Soy Orlando y les vengo a contar cómo fue mi travesía hasta Iquique, donde estamos en el refugio en estos momentos. Aquí ya llegamos a Pisiga y nos acabamos de bajar de la van. Y empezamos a caminar, aquí estamos pasando por detrás de la aduana. Como podemos observar, llevamos agua, hay un sol fuerte, la brisa también es demasiado fuerte. Ahí se ve por donde pasamos la trocha, es como una quebrada, un río seco. Se ve una montaña con nieve, y seguimos la trayectoria. Ahí está diciendo que hemos venido a Colchane. Ya estamos en el área de Chile, pues ya estamos en Chile. El camino dura aproximadamente unos 30 o 40 minutos. Ahí dice que ya habían venido a Chile, Colchane. Ya estamos en Colchane ya. Como podemos observar, casi no se ve la frontera ya, pero todo eso lo caminamos. Espero que el video les sirva, les ayude y nada, pues. Y que bueno, se suscriban al canal. Ya caminamos paso lento. Ahí ya estamos al día siguiente, porque no tuvimos que quedar ahí. Porque no pudimos entrar, porque ya había un lote grande adentro. Y entonces ya el día siguiente, pues nos dejaron entrar para autodenunciarnos. Ahí empezamos, ya empezaron a llamar para anotar los datos. Le mandan a hacer una prueba a uno. Pueden observar, están todos contentos porque ya habíamos pasado. Y si mi gente, pues ahí vamos caminando ya a la aduana. En esa casa abandonada, pasamos la noche. Mucha gente, hay como cinco o seis cuartos ahí. Y como no hay donde quedarse, pues nos tocó quedarnos ahí. Y bueno, ya aquí estamos en el refugio. Este es el refugio de aquí de Iquique. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban al canal. Y bueno, me he agradecido con el señor Ángel, que me ayudó con algunos videos. Y bueno, muchas gracias a todos. Lo tiene que ver el gobierno a nivel central si genera un refugio, ya. Entonces, obviamente, que tenemos que tener medidas especiales. Y esa es la que le estamos pidiendo. Lo hemos conversado con el intendente. Y si la estamos pidiendo, obviamente, a gobierno central. Porque esto, lo que pasa en Trapacá, no pasa en Chile. Solo pasa en Trapacá. Yo tengo cuatro días y el mismo día conseguí trabajo. Gracias a Dios. Bueno, mi esposa y yo, pues. Cuando llegan a Pisiga, caminan hasta Colchanes, que ya es Chile. Y en Colchanes agarra un avance que los lleve hasta Iquique o a Río Lava. Que es la vía para Antofagasta. En Iquique, ella tiene que llegar, buscar un taxi que la deje antes de la aduana. Ahí puede cruzar por el frente o por la playa. Como a ella muy bien le parezca. Con su mascarilla y su maleta. Del otro lado tiene que seguir caminando. Y yo creo que va a conseguir unos buses. Ahí va a copagar el bus hasta Nautofagasta. Mi esposa ya pasó por ahí. Con mis hijas. Y después allá en Nautofagasta tienen que sacar un permiso que se llama pasaporte sanitario. Y con ese pasaporte sanitario viajó hasta Santiago. Y en el camino no le pidieron nada, ni carta de residencia, ni nada de eso le pidieron. Como ellos están en Perú, si se les hace más fácil pueden ser depositados a una cuenta BCP que les va a facilitar la empresa. Y el restante de la plata la cancelan el mismo día que vayan a viajar. El día que ellos vayan a viajar, si es en efectivo se lo dan a la persona que los va a estar esperando que lo va a embarcar allí en Plaza Norte. Si lo desean hacer vía Wester o por el mismo banco ESP, ese mismo día antes de ellos viajar, una hora antes, dos horas antes, realizan el pago. Para los niños. Esto es ropa de niña. Para ellas, para los dos. ¿Dónde, mi amor? Cazaca y todo, las iglesias en casaca. Esto para ellas, ¿ya? Sí, señora. Yo como persona me alegro de lo que usted está haciendo para esta familia. Sí. ¿Puedo hacer el lugar que vea? Sí. No, muchas gracias. No, usted mi capitán, muchas gracias. No, tranquilo. ¿Ya? Ya, nos vemos, pues. Ya, nos vemos, pues. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!